Compañeras, televidentes de Noticieros, hoy mismo mucha atención a esta información que se genera en el campo policial judicial en la zona norte del país. ¿Cuáles son las últimas determinaciones en ese sonado caso de lo que ocurrió en Chamelecón, acá en San Pedro Sula, cuando un individuo embistió con su vehículo a su exnovia y a un amigo de este? ¿Cuáles son las últimas determinaciones en los tribunales de justicia, licenciado Elvin Humán? El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Guito Contra la Vida, ha sido notificada por parte del juzgado de letras de lo penal, en el sentido que se emitió una orden de captura contra Fabricio Jaret Matute Cabrera. A este individuo se le responsabiliza del delito de femicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de su expareja o exnovia, Aslet Michelle Cortés Ruiz, y del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de Ariel Alejandro Girón Ruiz. Este es el sonado caso que ocurrió en el sector de Chamelecón, allá por a finales del mes de junio, donde este individuo, Fabricio Jaret Matute Cabrera, conduciendo un vehículo, atropelló, en este caso, a ambas personas, les cruzó, les tiró el vehículo en tres ocasiones sobre su cuerpo, con la intención de matarla. Y en este caso, la jueza que conoció la causa, benefició a Fabricio Matute con un procedimiento provisional y le aplicó medidas por tentativa de homicidio, lo que motivó al Ministerio Público a presentar un recurso de apelación. La Corte revoca, ordenó y hoy el Tribunal de Primera Instancia ya emitió esta orden de captura que fue ya emitida y girada a las autoridades policiales correspondientes. Ante los últimos giros que tuvo esto en los tribunales de justicia en San Pedro Sula, se esperaba que se presentara voluntariamente. Sin embargo, no ocurrió esto y por eso ahora se gira esta orden de captura. Sí, él venía gozando de medidas. No obstante, ahora que ya el Tribunal emitió una orden de captura, lo que indica entonces que las medidas que venía él gozando quedan en suspenso. Ahora la autoridad policial tiene que iniciar un largo proceso para poder ubicarlo, localizarlo y ejecutar la orden que ya emitió el juzgado correspondiente. Muchas gracias. Elvin Guumán, portavoz del Ministerio Público, aquí en Noticieros. Hoy mismo retornamos a los estudios. ¡Gracias!